www.frailemuerto.com Valentín Silva, Osvaldo Chávez, José Mailot, Franco Mailot, Santiago Pereira, Javier Márquez y Jonathan Silvera. Los volantes, Aldo Sosa, Eduardo Desplast, Franco Videla, Jonathan Arellano, Daniel Quinta, Mauricio Godoy. Los delanteros, Fabricio Arancet, Wilson Franco, Marco Silva, Claudio Plateiro, José Morales, Milton Mailot, Eduardo Paunete. Director técnico, Marcelo González. Preparador físico, Luis Suárez.